Los incidentes en Turquía son producto de una serie de inconformidades que existe dentro de la institucionalidad turca frente al gobierno de Erdogan. Erdogan es un presidente que lleva tres periodos en el poder que se ha extendido muchísimo tiempo dentro del mandato del gobierno turco y que ha incurrido en una serie de excesos, que ha sido acusado por una serie de excesos corrupción administrativa y abusos de poder. También se habla de violaciones a los derechos humanos sobre todo por pueblos dentro del Estado turco, en este caso los kurdos. Y también es importante entender que Erdogan desde hace un año hacia acá ha tenido una proximidad o una islamización mucho más fuerte de su gobierno en las instituciones. Y eso es súper importante de entender. ¿Por qué? Porque Turquía es el único Estado musulmán que es absoluta y completamente laico. Quiere decir que la fe musulmana no tiene nada que ver con la administración del Estado. Esto viene desde 1922 frente a la refundación del Estado turco con Ataturk cuando cae el Imperio Otomano y se erige el Estado moderno de Turquía con Ataturk que fue el encargado de la modernización turca. Toda esta serie de desavenencias, de desacuerdos ha generado muchísimo rechazo a las políticas de Erdogan, de las personas, de los ciudadanos turcos y también por parte de los militares en Turquía. Turquía es un Estado estratégico, es un Estado que está en la mitad del Próximo Oriente, es un Estado de vital importancia para los intereses europeos, que garantiza estabilidad para Europa, que es un enclave importantísimo dentro de la geopolítica porque está limitando con los países musulmanes, al norte tiene a Rusia y está en las puertas del Mediterráneo. Es un enclave vital para la geopolítica mundial. Turquía está en una zona muy complicada. Existen más de cinco facciones del Islam presentes en Turquía. Me refiero a, a pesar de que Turquía es un Estado sunita, es un Estado laico que profesa el Islam sunita. Existen también facciones wahhabíes, existen también minorías chiíes, existen minorías que practican el salafismo por la cercanía con Arabia Saudita. Entonces, existen minorías también que están reivindicando su soberanía, su reivindicación como Estado, en el caso de los kurdos que están reivindicando el Kurdistán. Entonces, eso genera también muchísimos, es un crisol de problemas conjuntos que hay que tomar muy articuladamente para entender en realidad la dimensión del problema turco. Porque para entender lo que es Turquía en este momento hay que entender la historia de Turquía. ¿Sí? ¿Cómo se formó el Estado turco y qué facciones existen en Turquía?